Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a ver una canción de Greicy con Alejandro Sanz que se llama De lejos. La canción tiene cuatro acordes que son la menor, si séptima, mi menor y mi séptima. Chin pum, ya no hay más. Así que pasamos ahora a la mano derecha. La mano derecha es un ritmo de rumba que lo he explicado muchas veces, pero vamos una más. Pulgar hacia abajo, pulgar hacia arriba, medio anular hacia abajo, pulgar hacia arriba, paramos, índice hacia arriba, hacia abajo y hacia arriba. La canción de Greicy con Alejandro Sanz que se llama De lejos. La canción de Greicy con Alejandro Sanz que se llama De lejos. La canción de Greicy con Alejandro Sanz que se llama De lejos. La canción de Greicy con Alejandro Sanz que se llama De lejos. La canción de Greicy con Alejandro Sanz que se llama De lejos. La canción de Greicy con Alejandro Sanz que se llama De lejos. La canción de Greicy con Alejandro Sanz que se llama De lejos. ¡Gracias! 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 Y esto ha sido todo. Espero que te sirva. Si te ha gustado el vídeo déjame un like, si te interesa el canal suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!